Hola, buenos días. Hoy vamos a comenzar la sesión de Juegos Motores teórica y vamos a comenzar por el tema 2 en lugar del tema 1 para que sea mejor y mucho más sencillo el poder realizar la parte práctica, porque el tema 1 es bastante teórico y lo podemos dejar para el final, tal y como indicamos en la estructuración temporal de las diferentes sesiones. Bueno, pues el tema 2 que nos toca hoy en Juegos Motores es la lógica del juego motor. Los profesores que estamos en la asignatura somos Belén Cueto Martín y yo, Andrés Fernández Rebelle. Bien, los profesores que me he indicado somos Belén y Andrés y el esquema de la sesión que tenemos hoy, los puntos que vamos a tratar son, como vamos a empezar este tema antes de haber dado el tema 1, vamos a dar unos conocimientos previos que son el concepto de juego motor, del concepto de juego y el concepto de juego motor. Después vamos a hacer una justificación de los objetivos, una introducción a la lógica de los juegos motor y del juego motor, vamos a explicar la lógica interna del juego motor y la lógica externa del juego motor. Después también vamos a ver qué es una ficha tradicional de juegos motores, en qué tenemos que tener en cuenta para su actualización y cómo actualizarla utilizando las keys y las referencias del tema. Bien, el concepto de juego motor. Hay muchísimos conceptos de juego motor y hay muchísimos conceptos de juego antes de hablar de concepto de juego motor. De esos muchísimos conceptos de juego dependen de diferentes tendencias filosóficas, sociales o por diferentes tipos de tendencias a la hora de jugar o del juego con el que están relacionadas ese concepto de juego. Pero hay hoy día un concepto de juego que es el que se está utilizando por diferentes autores, tanto para los videojuegos, para el concepto de juego en los videojuegos como para otro tipo de juego, que se separa de los conceptos más clásicos de otros autores como Huizinga. Pero es muy interesante y es bastante integradora. Este concepto de juego lo realiza la autor app en el 68 y dice que juego es cualquier competición entre adversarios, que son los jugadores, trabajando bajo unas determinadas restricciones, que son las reglas para conseguir un objetivo, ganar una determinada recompensa. Teniendo en cuenta los diferentes conceptos de juego, realizo un concepto de juego motor bastante sencillo en el cual digo que un juego motor es un juego vinculado a un objetivo motor o con movimiento, ya que para conseguir el objetivo o el jugador o los jugadores lo consiguen a través del movimiento. Así no estarían dentro de los juegos motores aquellos juegos que no se consiguen los objetivos a través de movimiento. La justificación de este tema es el por qué estudiamos la lógica del juego motor. Cuando vemos las fichas de juegos motores, vemos cuáles son los diferentes puntos que tienen estos diferentes juegos, estas diferentes fichas de juegos. Entonces tenemos que ver si eso realmente hoy día cumple todos los requisitos que nosotros queremos que tenga una determinada ficha de juego. La lógica interna responde a lo que dice la ficha. ¿Qué es la lógica interna? Bueno, pues eso es lo que vamos a conocer, esa explicación de qué es la lógica interna y qué relación tiene con las fichas de los juegos motores o con la descripción de los juegos motores o de los diferentes juegos. Bien, los objetivos. Los objetivos de esta sesión son conocer el concepto de juego y de juego motor, conocer la estructura básica tradicional de los juegos motores, conocer la lógica del juego motor y conocer la clásica ficha de juegos motores y actualizarla con tecnología de información y comunicación, las llamadas TIC, y también actualizarla a lo que hoy día queremos de una ficha de juegos motores. No solamente la descripción, sino relacionarla con el concepto que tenemos hoy día de juegos motores y saber por qué se ponen esos determinados ítems dentro de la ficha. No solamente rellenar una ficha sin saber el por qué, sino el por qué se rellena con esas características. Bien, así vamos a empezar a describir los juegos motores, la típica ficha de juegos motores, en la cual ponemos siempre como una especie de resumen o un resumen de ese juego. Este tipo de fichas son las tradicionales. Todos, muchos estudiantes que habéis tenido un fichero de juegos, habéis realizado un fichero de juegos, en el que lo único que te dicen es qué es lo que tienes que hacer. Esa descripción previa del juego. Bien, pues yo os puedo enseñar aquí que yo también hice mi fichero de juegos con los juegos que realicé en segundo de carrera hace 30 años. Y entonces ya estaban hechas en disquete. O sea que ya estaba hecha con nuevas tecnologías. Bueno, ¿estas fichas qué es lo que contenían? Pues vamos a verlo. El contenido de estas fichas, como podéis ver, estaba el número del juego, si estaba un contenido relacionado con competición, habilidad, las cualidades motrices, el nombre del juego, el medio, el material, alguna clasificación, el objetivo, la edad y luego cómo se organizaba este juego, cuál era el desarrollo práctico, las reglas y observaciones, la variante y una exposición gráfica. Aquí vemos un pequeño dibujo. Bien, esto es de la octava promoción, que es la que cursé yo, del 89 al 94. Y aquí tenemos una ficha similar de otro juego realizado por la profesora Belincueto, que ella es de una promoción posterior. Y entonces vemos una típica ficha de juego de similares características. A continuación vamos a ver qué es lo que de verdad o qué es lo que tradicionalmente va en una ficha de juego. Entonces tradicionalmente le dicen en qué fecha lo vamos a hacer o qué fecha voy a realizarlo. Porque en muchos casos es la planificación de un juego, en otros casos no es la planificación de un juego, sino solamente en la descripción, esa descripción del juego, pues ponemos. La fecha de realización, por ejemplo, podría ser el tiempo, cuánto tiempo vamos a estar jugando ese juego, cuánto tiempo es el adecuado para que ese juego funcione bien, el nombre del juego, qué instalaciones se utilizan, el material que vamos a utilizar, las variantes. Cuando hablo del material que vamos a utilizar, tener en cuenta que en muchos casos solamente ponemos el material para jugar una pareja, pero si hay 20, 10 parejas, pues tendremos que poner el material para todas esas, para esas 10 parejas. Entonces se puede poner un balón por pareja, que serían 10 balones para 20 personas, por ejemplo. Bien, variante. Es algo que parece que todo el mundo quiere hacer una determinada variante cuando en muchos casos no tenemos que hablar de variantes, sino de una fase diferente del juego, porque es una evolución dentro de ese mismo juego. Pero bueno, en muchos casos podremos llamarle variantes, que es como tradicionalmente se le ha dicho, pero cuando nosotros queremos hacer un juego más grande no es una variante dentro del juego, sino diferentes grados de dificultad, igual que cuando en un videojuego vamos pasando de pantalla. No es una variante la siguiente pantalla, sino que es una evolución dentro de ese mismo juego en el que se aumenta el grado de dificultad o alguna diferencia con respecto a la primera parte. La edad a la que va dirigido el juego. Es importante que pongamos esa descripción de la edad a la que va dirigido el juego. Si ese juego es competitivo, los objetivos que tiene el juego. En muchos casos se nos olvida que nosotros vamos a proponer este medio de trabajo, estos juegos, porque queremos cumplir un objetivo. ¿Qué objetivo debería de ser si es un juego motor? Pues tendrían que ser objetivos motores. En muchos casos no los ponemos. Repeticiones. ¿Cuántas repeticiones hay que hacer de ese reto, esa habilidad que se realiza dentro del juego? Si el juego es colectivo, si el juego es individual. Reglas y sanciones. No nos olvidemos que en muchos casos lo primero, ¿qué reglas tiene este juego? Vale. Pero cuando hablamos de ese juego tenemos que hablar de las reglas y de las sanciones que van vinculados a esa regla. O sea, si no ponemos una sanción va a ser difícil que se cumpla esa regla. Localización. Pues si ese juego, ¿dónde se está jugando? O ¿dónde se jugaba tradicionalmente? Si es lo que estamos hablando de un juego tradicional. Referencias. Pues poner referencias para darle consistencia al juego y decir que ha evolucionado con respecto a juegos anteriores. O reconocer el trabajo previo de otras personas que ya han trabajado ese juego. Porque en muchos casos no lo hemos inventado de la nada, sino que necesitamos argumentar nuestro juego. ¿Por qué se realiza? Porque ya otros lo han utilizado para determinadas acciones. Y para valorar el trabajo previo que han hecho otras personas en la realización de este juego. Evaluación. Pues, ¿qué es lo que se puede evaluar en ese juego? ¿Cómo vamos a evaluar los objetivos que se consiguen en este juego? Y bueno, finalmente una parte que se nos olvida en muchos casos es los sistemas reducidos de juegos. ¿Cómo la evolución o las progresiones dentro del juego en muchos casos van a estar relacionadas con los sistemas reducidos de juegos? ¿Cuántas personas están jugando en la misma actividad para que así vaya aumentando la dificultad progresivamente? Eso lo veremos más adelante. Bien, ahora vamos a pasar a ver ejemplos de fichas de juegos motores. Tradicionalmente, hace un tiempo, pues yo por ejemplo presentaba una ficha de juegos motores que la voy a enseñar ahora mismo. Esta ficha de juegos motores era en la que explicaba cómo describir un juego motor. No tiene mayor importancia solamente porque toca algunos ítems, como por ejemplo el número del juego, el número del juego motor. Si nosotros vamos a hacer una ficha de juegos motores, vaya un fichero de juegos motores, pues diceos qué número tiene, qué identificación para distinguirlo de otro y hacer un fichero grande. Luego, eso podría ser el identificativo de ese juego. Después, algo que es muy tradicional en la descripción del juego es el tiempo que se ocupa en realizar ese juego, las repeticiones. Pero también podríamos incluir otras cosas como entre qué tasa cardíaca podría realizarse ese juego, si entre 120 y 140 pulsaciones es lo idóneo, porque a lo mejor, o con más pulsaciones, porque en realidad necesitamos que los jugadores estén activados para relacionarse ese juego o es para que estén más relajados. Esas son algunas descripciones que podríamos tener en cuenta. Igualmente, la organización y material. Debe aparecer la información en relación a la organización, la distribución de los alumnos, el material. Decir el material que se necesita por grupos, como he dicho anteriormente, cuatro alumnos con un balón. Y tener en cuenta, desde luego, el material global. Si son cuatro alumnos con un balón y hay cinco grupos, pues serían 20 balones. Igualmente, lo de la situación en relación de juego se puede indicar aquí, para ver cómo es la evolución. Por ejemplo, dos atacantes contra dos defensores con un balón. Ahí ya estamos indicando más cosas, que hay dos atacantes y dos defensores. Y es un grupo de cuatro personas. Nosotros en la evolución y la progresión de dificultad, si estamos realizando diferentes tipos de agrupaciones, tendríamos que comenzar con las agrupaciones más pequeñas e ir evolucionando a agrupaciones más grandes. Así se aumenta la dificultad. Bien, ahora, aunque en muchos casos, se disipa la responsabilidad personal de los jugadores. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para que podamos tener, siguiendo con la misma responsabilidad individual de los jugadores, tener durante toda la evolución del juego esa responsabilidad y, además, esa intervención y aumentando la dificultad. La descripción, qué es lo que todo el mundo del juego, qué nombre tiene el juego. En muchos casos, no hay que inventarse un nombre para el juego porque ya lo tiene. E incluso tiene muchos nombres el mismo juego. Hay que buscar también otras cosas del juego que normalmente no las tenemos en cuenta, como los objetos operativos, los mecanismos del juego, pero esas son cosas que ya veremos más adelante. El desarrollo del juego, cómo va la evolución, la distribución de grupos, aspectos a evaluar, etcétera, etcétera. Algunas palabras claves o aspectos necesarios para que funcione bien el juego. Puesto que en muchos casos vamos a necesitar realizar individualizaciones, modificaciones o adaptaciones para que todos los estudiantes puedan participar en el juego como jugadores o algunos aspectos que sean imprescindibles exponer para que esos jugadores puedan jugar y el juego no se quede roto. Hay algunos aspectos que si no se cumplen, el juego no tiene sentido. Como por ejemplo puede ser, estamos jugando a un juego similar al baloncesto en el que hay que desplazarse votando. Si alguien coge el balón y se va con el balón corriendo, pues ya no tiene sentido este juego. El sentido del juego está si se cumple esa norma de que hay que ir desplazándose votando el balón o cuando estamos desplazándonos sin balón. Entonces hay aspectos que son totalmente imprescindibles que si no se cumplen, pues el juego no acaba bien. No se puede jugar a él. Y hay algo que se nos olvida y que hoy día podemos hacer mucho mejor con los gráficos. ¿Los gráficos en qué consisten? Pues los gráficos consisten en lo siguiente. Nosotros podemos hacer diferentes tipos de gráficos como el que vemos aquí, en el que estamos representando con simbología específica. Vemos una línea continua que es un desplazamiento en el que está quebrada y hay una cinta y un desplazamiento de este jugador de la derecha. Luego vemos unas líneas discontinuas que son unas líneas que representan el pase y luego vemos una línea en cizá, una flecha en cizá acabada en punta, que la punta es la dirección hacia donde se dirige el movimiento y ahí lo que estamos viendo es un desplazamiento con balón. Bien, y también se ven los jugadores representados con la nariz, que significa hacia dónde están orientados y las manos exactamente igual. Esta ilustración está bien así, pero podríamos verla también con movimiento. Bien, así sería mucho más ilustrativo todo lo que estamos viendo. Estamos viendo este gráfico desde una posición cenital, o sea, desde arriba. Cómo los jugadores se ven desde arriba, cómo se ve la pista desde arriba. ¿De acuerdo? Es muy gráfico y se ve muy claro. Sin embargo, cuando nosotros queremos representar unas acciones en concreto en las que es importante saber de qué forma está posicionado el brazo, la mano, el codo, alguna articulación, algún segmento corporal, lo que utilizamos son otro tipo de gráficos, como por ejemplo este. Hacemos una especie de mono en los que vemos las diferentes articulaciones, segmentos y cuál es el movimiento. Que también podemos hacer este tipo de gráficos con movimiento. Y se ve mucho más claramente en qué consiste esta acción. ¿De acuerdo? Este sería como el diagrama y este sería el movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente esto era un pequeño ejemplo de un tipo de descripción que podría valer como para una ficha, pero nosotros vamos a explicar otro tipo de fichas mucho más concretas que quiero que veáis. Bien, aquí os muestro este QR que podéis cogerlo para ir a esta página web, que es la página web que nosotros vamos a estar utilizando en la asignatura de apoyo a la asignatura. En esa página web podemos ver como aquí al inicio existe, bueno, todavía no está totalmente actualizada, pero aquí en enlaces sí podemos ver diferentes enlaces a diferentes páginas web relacionadas con la asignatura y aquí, por ejemplo, a diferentes recopilaciones de juegos motores. Lo digo porque en muchos casos a lo mejor alguien dice, pues no encuentro cómo citar este artículo, perdón, este juego. Pues bueno, vamos aquí a un juego en concreto y podemos ver cómo esto es un artículo en el que al final lo que hay son diferentes fichas de juego. Hay diferentes fichas de juego y esto se apaga un poco. Ahora, en el que hay diferentes fichas de juego y así podéis ver diferentes fichas de juego, diferentes juegos que os podrían ayudar a orientar vuestro trabajo y sacar ideas para nuevos juegos. Eso es algo que quería comentaros. Bien, y ahí vemos estos diferentes tipos de juegos. Son muchísimos juegos, como veis aquí, muchísimas recopilaciones de juegos en función de diferentes características. Aquí está la referencia donde la estamos utilizando y aquí tenemos diferentes enlaces y vamos a ir viendo estos diferentes enlaces. Bien, os he mostrado esa página web con la ficha de juegos, pero ahora vamos a pasar a otra... Vamos a pasar a la siguiente transparencia en la que... en la que os muestro otro enlace a trabajos realizados por los estudiantes que son los póster, cosas similares a las que quiero que vosotros realicéis. Desde luego vosotros mucho mejor porque ya partid de estas anteriores. Estas fichas son estas. Lo encontramos en esta página y vemos cientos y cientos de juegos en los que se pueden ver desde juegos en los que a lo mejor pues se ven diferentes acciones con movimientos, con los ojos, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante en las prácticas? ¿Cómo los vamos a llevar a cabo? Entonces veis diferentes tipos. Algunos con algunos errores, otros con menos errores, pero se ven muchísimos juegos y también nos pueden dar muchas ideas. Aquí se ven estos pósteres. Vosotros vais a hacer unos pósteres similares con unas características que ya os diremos, pero que son habitualmente de ciento... Los que vais a hacer son de 160 por 90. Hay algunos ejemplos también de juegos cuyo dibujo no representa nada y que no es nada representativo. O sea, tipos de juegos que no se deben de hacer. Por ejemplo, este tipo de póster sobre juegos, sino otros que tengan más descripciones y muchas más cosas. ¿De acuerdo? Algunos que son ilegibles, por eso tenemos que ver, seguir las indicaciones de los profesores para que realmente estén bien realizados y sigan las pautas para que el juego se realice correctamente. Podéis verlo, podéis ver que hay muchísimos juegos. Bien, entonces ahora vamos a pasar a una siguiente transparencia. Ese siguiente transparencia es en la que vamos a ver otro tipo de enlaces, en este caso a los vídeos de juegos motores. Y son estos mismos juegos que hemos visto en póster, también los podemos ver como se han realizado en clase en vídeo. Entonces, pinchando en la dirección, nos vamos a los juegos. Y entonces vemos aquí diferentes juegos, como por ejemplo, el que estuvisteis realizando el otro día vosotros, de todo encima del barco. Todo encima del barco. De acuerdo, y vemos a otros jugadores de otro año realizando este juego. De acuerdo, aquí vemos, por ejemplo, estudiantes de otro año en este juego. Pues bueno, aquí podéis ver que hay miles de juegos y podríais tomar también ideas para estos nuevos juegos. Una forma de describirlo, pues, utilizar también los vídeos para una forma gráfica que nos ayuda mucho a ver cómo funciona el juego. Estos mismos vídeos también los podemos ver en el canal de YouTube. En el canal de YouTube. Este canal de YouTube tiene diferentes listas de reproducción. Y aquí, por ejemplo, es donde vamos a poner, están las clases virtuales del año pasado, están las clases virtuales de este año y hay juegos de los distintos años. Y, por ejemplo, podemos ver cómo hay alguna lista de juegos, como esta que tiene 4.900 juegos, está 600 y pico, está 527, está 627, etc. Muchísimos juegos. De acuerdo, os animo a que os suscribáis al canal, pero no podéis hacerlo con vuestro Gmail de GoUGR, sino que tenéis que hacerlo con un Gmail normal y corriente. Y extractos de estos vídeos y otras grabaciones también las podemos ver en el canal que tenemos de Instagram de Juegos Motores. Entonces, aquí podemos ver desde póster, algunos de los póster, también podemos ver también podemos ver a diferentes juegos. ¿De acuerdo? Bien, igualmente os animo a que os suscribáis a este canal y veáis los juegos, porque os ayuda bastante ver algunos juegos de estos. ¿Vale? Bien, pues vamos a volver a la presentación. Vamos a volver a la presentación y vemos cómo esos enlaces, también os los muestro aquí, este era el de los vídeos del blog. Aquí veis el de el canal de YouTube. Y a continuación tenéis el enlace al canal de Instagram. Igualmente, con todos los logos que hemos visto anteriormente, también tenemos la página web con el enlace a los símbolos que podemos utilizar para completar los póster y las fichas de los juegos. Esa página web es la siguiente. La tenemos aquí, que es arena pizarra. También se puede llegar desde aquí. Mirarlo, arena pizarra. Está la dirección y aquí tenemos diferentes tipos de materiales. Donde está la simbología, cómo se utiliza la simbología de los juegos motores, jugadores, clasificación y estructura, ataques, situaciones reducidas de ataques, situaciones reducidas de defensa, pistas y campos y diversos materiales. Vamos a hacer un pequeño repaso y vemos cómo aquí tenemos la simbología, que es cómo se utiliza la simbología, qué significado tiene, una simbología muy básica. Que ya veremos cómo se hace, una simbología muy básica. Luego pasamos a jugadores, diferentes tipos de jugadores. Tenemos jugadores sin numeración orientados, pero con diferentes colores, con numeración. Jugadores, eso es en ataque, esto es en defensa, de colores, sin numeración, con numeración. También tenemos, en función de la clasificación y estructura, pues este es el logo que hemos puesto como par de la asignatura, los diferentes logos que hemos visto para simbolizar parte de la ficha. Así tenemos diferentes tipos de logos y símbolos para muchas cosas que ya iremos viendo poco a poco. Igualmente, igualmente también tenemos más material para, bueno, lo de las situaciones reducidas de juego, tanto en ataque como en defensa, que son símbolos que se pueden utilizar, tanto las imágenes anteriores como esta. Lo único que tenemos que hacer para poder incorporarla a nuestra ficha de juego es darle al botón de la derecha, copiar imagen y pegarla. Y se pegaría en las diferentes carpetas, en las diferentes archivos que tenemos en nuestra carpeta compartida en Google Drive. Y igualmente, estos son de ataque porque tenemos primero el circulito en el número inicial, sin embargo, en defensa, pues son diferentes porque estaría al revés, el cuadro al principio, el cuadro al principio y el redondo al final, que eso significa que el objetivo es de defensa y no de ataque. Que también tenemos pistas y campos de diferentes deportes y en el caso de que falte algún deporte o alguna cosa o que en ahí hacéis algo diferente, lo podéis dibujar vosotros o podéis pasarme el gráfico para que lo ponga y podéis utilizarlo vosotros. Tenemos diferentes campos, fútbol, mancesto, etcétera, etcétera. Y otro diverso material que también es interesante ponerlo en las fichas para que os pueda hacer los dibujos mucho mejor, pues aro de colores, balones, móviles, indiacas, canasta de baloncesto, portería de balonmano o fútbol sala, metas, metas, algún tipo de metas diferentes o colchonetas gordas, colchonetas de diferentes tamaños, esterillas, conos tipo setas, conos tipo tráfico, frisbees, ringos, malabares, picas, estafetas, vallas normales, vallas pequeñas, vallas hechas con picas, ladrillos, un paracaídas, huellas o tipo de pisadas, plintos, potros, otro tipo de, perdón, está mal escrito aquí, banco sueco, minitran, lo tengo que corregir. Bueno, pues ese tipo de cosas. ¿Vale? Eso es interesante que luego veáis, luego vamos a ver un ejemplo de cómo se podría utilizar algo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a seguir con la presentación. Y en la presentación, bueno, pues ya tenemos aquí cómo podemos describir nuestros juegos de forma gráfica también utilizando eso. Y hemos visto diferentes, utilizando la página arena pizarra, y hemos visto diferentes ejemplos de cómo fichas de juegos tradicionales a otro tipo de descripción de juegos más visual, con vídeos, con pósteres, y todo eso nos puede ayudar a decirlo. Pero ahora vamos a pasar a el por qué se ponen estas cosas en los, se ponen estas características en los juegos para poder jugar. Bueno, pues es muy sencillo, utilizamos en principio aquellas pequeñas, la mínima información que necesitamos para conocer cómo hay que trabajar, cómo hay que realizar nuestro juego. Y empezamos por el espacio, en qué espacio se puede jugar. Aunque luego se va complicando y es mejor, pues vaya, he dicho esa poca información para la descripción de nuestro juego, pero nosotros tenemos que saber de forma global qué características o cuáles son todas esas características que podríamos tener en cuenta, incluso más cosas, porque se elige una característica frente a otra para un juego determinado. Pues bueno, pues en principio, en muchos casos, van a estar determinadas por el espacio. En principio hay muchos juegos que se pueden realizar en cualquier lugar. Aquí, por ejemplo, vemos el pabellón B, pero nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en el pabellón A Otoño Santa. Entonces, ¿qué instalaciones son las instalaciones que vamos a utilizar? Si es una instalación específica. Si es una instalación específica, me refiero que tiene que tener unas líneas determinadas con unas dimensiones, unas distancias entre esas líneas que marcan áreas restringidas o unos campos determinados. O si se utiliza, si vamos a utilizar el aire libre o en el exterior. Nosotros en las prácticas de esta asignatura, en principio, no vamos a hacer nada en el exterior, pero hay algunos juegos que se utilizan, que se realizan en el exterior. O, por ejemplo, vamos a suponer que es un juego a ver quién sube antes al árbol. Pues, por ejemplo, pues a eso tendríamos que tener un árbol. Eso está claro que es para hacerlo en el exterior. Igualmente, si se ha realizado en el interior, en un pabellón. Ya hemos dicho el espacio, pero otra característica que tenemos que conocer de nuestro juego es el tiempo que vamos a utilizar en la realización de este juego. Va a ser mucho tiempo, poco tiempo, hasta que nos cansemos. Hay un tiempo determinado. Ese tiempo finaliza cuando llegamos a una puntuación. Jugadores. ¿Qué tipo de jugadores tenemos? Podemos, pues, incluso saber si va a ser un solo jugador, van a ser varios jugadores, van a formar varios equipos, son atacantes, o incluso si nosotros los que vamos a utilizar son atacantes y defensa, o si vamos a utilizar unos jugadores con una numeración determinada que tenga algún sentido, o esos jugadores pueden estar también tanto en ataque como en defensa. Aquí igualmente muestro las diferentes formas de simbolizarlo. Reglas. La regla, eso sí que es algo fundamental, que es lo primero que dice todo el mundo cuando va a hacer un juego. ¿Qué reglas son las reglas que tiene este juego? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando nosotros ponemos una regla, para que esa regla se cumpla, tenemos que tener en cuenta que hay que poner sanciones. ¿Qué sanciones? Pues la sanción, pues, cambia el valor de posesión de equipo o otro tipo de sanción. Pero siempre hay que tener una vinculación, una relación entre las reglas y las sanciones. Ahora, la meta, el objetivo. No nos equivoquemos, porque nosotros vamos a utilizar los juegos como medio para otras cosas. ¿Qué cosas? Pues nosotros estamos en juegos motores, nuestro objetivo es un objetivo motor. No es el objetivo marcar un gol. No, nuestro objetivo a lo mejor es mejorar la condición física, trabajar los desplazamientos, etc. Pero el juego sí tiene otros objetivos, pues eso es lo que vamos a ver. Y lo importante que tenemos que tener en cuenta es que para formular objetivos existe una diferencia entre una oración normal y una que describe un objetivo. ¿En qué se diferencia? Pues la diferencia es que la frase que describe un objetivo comienza por un verbo en infinitivo. Por ejemplo, objetivo motor de este juego. Mejorar el desplazamiento, mejorar los desplazamientos laterales. Por ejemplo, hemos comenzado por infinitivo. ¿De acuerdo? Vale. Pues eso es algo que quiero que sepáis y que tengáis en cuenta, porque lo vamos a valorar. Si no ponéis bien un objetivo, ya está mal el juego. Entonces, tenemos en este caso diferentes tipos de objetivos. Objetivos motores. Tenerlo en cuenta, objetivos motores, puesto que partimos del concepto de juego que un juego motor es un juego vinculado a un objetivo motor, ya que para conseguir ese objetivo los jugadores lo han de conseguir a través del movimiento. Pues entonces tenemos que poner objetivos motores en los cuales sea necesaria la realización de movimiento. ¿De acuerdo? Como hemos dicho anteriormente, mejorar los desplazamientos laterales. Por ejemplo, podría ser el objetivo motor. Aunque en ese juego nosotros podemos estar jugando a un juego en el que se mejoren los objetivos, se mejoren los desplazamientos laterales, que es nuestro objetivo motor, pero estemos realizando otro tipo de objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Los objetivos que nosotros, que normalmente confundimos, porque son a lo mejor los objetivos que tiene el juego para desarrollarse. Son los que llamamos objetivos de consecución. ¿Y qué es un objetivo de consecución? Pues el objetivo que al conseguirse se gana algo tangible para que el juego continúe. Ese algo tangible, eso que se gana tangible puede ser un punto, un gol, una canasta, y el conseguir ese punto, ese gol o esa canasta es lo que nos hace progresar en el juego de forma sustancial. ¿De acuerdo? No es, no es en el, en fútbol, progresar al otro campo. No, sería meter un gol. Objetivo de consecución, meter gol. ¿De acuerdo? En fútbol, pongo el ejemplo de fútbol que todo el mundo lo entiende, objetivos motores. Objetivo motor podría ser trabajar los desplazamientos en velocidad. Objetivo de consecución, meter gol. Objetivo de consecución, daros cuenta, es algo tangible que se gana como un punto, un gol, que se gana cuando, ¿cómo se consigue ese objetivo de consecución? Meter gol cuando el balón atraviesa la portería del equipo contrario. Así se mete un gol. Y eso no hace progresar porque al marcador sube algo tangible, algo sustancial que es un gol. El baloncesto es que meter canasta se suben dos puntos, etc. Bien, si tenemos los objetivos motores, tenemos los objetivos de consecución, ¿qué es el objetivo meta? Pues los objetivos meta son aquellos objetivos que nos proporcionan la condición de ganador o de victoria del equipo. Se consigue con la acumulación de objetivos de consecución junto con el cumplimiento de otras condiciones, como llegar a un determinado número de goles o un determinado número de puntos o canastas, o tener mayor número de puntos, goles o canastas al finalizar un tiempo determinado. Como ocurre en muchos deportes en los cuales a la finalización del tiempo el equipo que haya acumulado más objetivos de consecución, goles, ha ganado. ¿De acuerdo? Vale, espero que quede claro. Pero además en muchos casos tenemos otro tipo de objetivos. Otros objetivos. ¿Esos objetivos cuáles son? Pues son muchos objetivos que vosotros soleis utilizar o que se suelen utilizar mucho en educación física, que es, por ejemplo, algunos objetivos didácticos. Algunos objetivos didácticos o algunos objetivos didácticos porque queremos, pues, no sé, aprender un determinado gesto deportivo o son a lo mejor algún tipo de objetivos sociales porque queremos integrar a personas que tienen algún tipo de deficiencia dentro de clase. O algún objetivo de equipo porque queremos mejorar la cohesión de equipo u otro tipo de cosas. U otra cosa que también se da mucho en las clases de educación física, que queramos mejorar la salud dando a lo mejor algún tipo de conocimiento o algo. Pero no olvidéis que los fundamentales, los objetivos motores, estos son objetivos secundarios, que sí, que cuando nosotros realizamos desplazamientos, cuando estamos consiguiendo el objetivo motor principal de la sesión, que es trabajar o mejorar los desplazamientos laterales, eso tiene beneficio en nuestra salud, sí, pero no podemos poner como objetivo principal de un juego motor un tipo de objetivo de estos otros tipos de objetivos, ¿de acuerdo? Son objetivos secundarios. El mejorar la cohesión de equipo está muy bien, pero no es un objetivo motor, ¿de acuerdo? Yo puedo igualmente con los otros, con estos otros objetivos. Nosotros tenemos que partir del objetivo motor del juego. Bueno, y pongo etcétera porque hay muchos otros tipos de objetivos que podemos integrar dentro de un juego. Ahora, dentro de los juegos, ¿qué otro algo que participa dentro de los juegos muy habitual? El móvil, diferentes tipos de móviles y según las características de los móviles vamos a tener mayor incertidumbre en el juego, menor incertidumbre en el juego, más desplazamientos, menos desplazamientos, necesitamos más fuerza, menos fuerza, a lo mejor necesitamos incluso otra cosa que son elementos para poder funcionar con ese móvil, como por ejemplo son dentro del material estándar, pues nosotros por ejemplo es habitual que tengamos, por ejemplo un bando de fútbol y también hay implementos que son los elementos que utilizamos para manejar, por ejemplo, una pelota de tenis, que es el implemento sería la raqueta. Pues entonces esos son dentro de un material que es totalmente estándar y habitual. Entonces ese tipo de material pues es normal, aunque en muchos casos pues hay materiales específicos que son implementos específicos para la realización de algún tipo de actividad. Tenemos que explicar qué tipo de material va a ser, si es un material estándar, un material normal, un material específico, incluso cosas como los kilos que pesan. En algunos casos a lo mejor nosotros vamos a utilizar materiales como balones medicinales y es peligroso su desplazamiento o es complicado su desplazamiento, etc. Así, igualmente que hemos visto lo de los implementos, tenemos que ver el vestuario específico, como en algunos deportes por la utilización de un determinado material se necesita un vestuario específico. Daros cuenta que utilizamos, por ejemplo, en hockey, aunque normalmente este tipo de juego no se va a jugar una clase de educación física, sino que están adaptados los materiales como puede ser en el floorboard, que es algo similar, pues no son tan peligrosos este tipo de material. Son blandos, no son duros y no se necesitan tantas protecciones, pero en algunos casos se necesitan protecciones, por ejemplo, si estuviésemos patinando, aunque no fuese en hielo, para protegernos y no hacernos daño, etc. O un vestuario específico como el que se necesita para hacer judo o cosas determinadas. Pues entonces tenemos que partir de eso, incluso un vestuario específico, porque nosotros tengamos una temática especial en este juego. Daros cuenta que este tipo de material en algunos casos puede ser un material que se puede utilizar como arma, que puede ser peligroso, es algo que tenemos que tener en cuenta. En la utilización de este tipo de material con los estudiantes o, por ejemplo, con adolescentes, con niños, para que no puedan hacerse daño. Bien, también tenemos material estructural. Todos materiales estructurales, como pueden ser las porterías. Daros cuenta que las porterías es un material que es muy habitual, otro tipo de material, canasta, etc. Este tipo de material, porterías más grandes, más pequeñas. Aquí os muestro cómo las vemos, por ejemplo, desde las bandas que vemos blanca y roja y negra y blanca. Vemos la portería desde una perspectiva cenital o desde arriba, como en los dibujos que hemos visto anteriormente. Aquí está uno, el dibujo, una portería, un material estructural. Y también hay, por ejemplo, otro tipo de materiales que habitualmente se pueden utilizar o que se necesitan, como calzado deportivo, cronómetro o otro tipo de material que podamos utilizar, como fitball o step u otro tipo de cosas que se pueden utilizar, que es importante describirlas dentro del juego. Todos esos materiales, todos estos ítems que hemos descrito ahora mismo son lo que llamaríamos elementos estructurales del juego. Estos elementos estructurales del juego hay más cosas, además de estos elementos estructurales del juego. En muchos casos nos ceñimos a estos materiales estructurales para describir totalmente el juego. Sin embargo, son más cosas. Hay habilidades que a lo mejor son las que tenemos que definir, que son las que se van a realizar en el juego. Como puede, por ejemplo, haber transportes, o puede trabajarse el equilibrio, o trabajarse la trepa, o la propriocepción y equilibrio, o la realización de saltos, giros, desplazamientos, ritmo, habilidades de coordinación, u otro tipo de acciones relacionadas con gestos técnicos de un juego, o de un gesto técnico de un juego, o de habilidades de técnica individual, etc. Todo este tipo sería lo que llamaríamos habilidades dentro del juego. También podríamos trabajar las cualidades físicas como velocidad, fuerza, movilidad articular y estiramiento, trabajo cardiovascular relacionado con la condición física y la resistencia. Y todo esto, pues claro, son las diferentes cualidades que tenemos que ir trabajando, o que estarían, son hacia las que deberíamos de relacionar los objetivos motores de nuestro juego. En la mejora, pues, de las cualidades físicas, por ejemplo, porque es, o por ejemplo también la mejora de la técnica, la técnica en la realización de determinadas actividades. Así, los objetivos motores los deberíamos de orientar a este tipo de cosas. Sobre todo, la mejora de la calidad técnica, cualidades físicas, porque son juegos motores. Igualmente, también estrategias con sistemas reducidos de juegos y mejorar, por ejemplo, también la creatividad. No solamente realizar juegos totalmente repetitivos o acciones totalmente repetitivas, sino hacer que sean creativos, que haya estrategias, que haya tácticas dentro del juego. Incluso que hagamos pensar a los jugadores en acciones, en cosas, y que sean capaces de razonar diferentes acciones dentro del juego. Igualmente, tenemos como en el juego no todos van a estar participando de la misma forma, y tenemos la utilización de diferentes tipos de roles dentro del juego, desde los que están como liderando el equipo, o también puede ser dinamizando el juego, como puede ser la acción que normalmente hace el profesor, o el jugador, el papel que hace el jugador, que es el que tiene que estar asumiendo la orden o la dinamización del que esté coordinando ese juego. Todo esto, todos estos elementos que hemos descrito serían los relacionados con las componentes funcionales. Hacen referencia a las acciones procedimentales que se dan dentro del juego. En la parte primera hemos puesto los estructurales, después hemos puesto los funcionales, y todo esto a lo que tradicionalmente se le ha llamado lógica interna del juego. En los estudios relacionados con los juegos, motores y con los juegos, a todos estos componentes a lo que se le ha llamado la lógica interna del juego. Daros cuenta que aquí, lógica interna del juego solamente habla de esa planificación del juego. No cuenta cómo se desarrolla, sino cómo se debería de desarrollar. Entonces, esto es la lógica interna del juego. Lo digo porque en la sesión próxima profundizaremos en esto. Entonces, ahora vamos a seguir, porque igual que existe la lógica interna, estos componentes, hay otros componentes que también influyen dentro del juego, y esos componentes son las características de los jugadores. ¿Qué características de los jugadores? Pues, por ejemplo, las características de los jugadores es que, por ejemplo, sean más activos, menos activos, sean más sedentarios, menos sedentarios. Entonces, nosotros vamos a ver cómo hay muchos jugadores, en función de las características de edad, de capacidad física, cualidad física, bagaje deportivo o bagaje en habilidades, sus capacidades, pues, van a ser diferentes a la hora de mostrarse dentro del juego. Así, también podemos jugar, podemos ver cómo existen diferentes condicionantes, como pueden ser las condiciones de práctica del entorno. No es lo mismo trabajar en un suelo deslizante que en un espacio en el que en medio haya una columna, o haya, haga frío, haga calor, etcétera. Eso es un condicionante bastante importante. Las condiciones que existan en el, las condiciones que existen en el juego, ¿de acuerdo? En la práctica, en función del entorno en donde estamos. O, por ejemplo, si necesitamos algún tipo de material especial para la realización del juego. Es muy importante, pues, eso, que todos los participantes tengan material o realizar el juego en función del material que requerimos. Así, habría que disponer tantos materiales como para las diferentes personas. Y si no, pues, tendríamos que acondicionar el juego en función del material que tenemos. Hay muchos casos también la localización temporal, porque si, por ejemplo, pues, eso, tuviésemos la suerte de estar en el mar, pues, podríamos hacer juegos en el mar, pero solamente podríamos hacer la temporada o en el tiempo en el que se, en el que haya suficientemente calor para poder hacerlo. O ir con el material determinado para, para no pasar frío. Igualmente, cómo se pueden trabajar los valores dentro del juego y de los juegos motores y muchas más cosas. Bueno, pues, a todo este grupo de componentes son a los que llamamos componentes sociales. El entorno sociocultural en el que se desarrolla el juego. Social y cultural. Porque no es lo mismo este mismo tipo de condiciones, este mismo de características en un tipo de cultura o en otro tipo de cultura. Entonces, a todos estos, a todos estos componentes que hemos visto ahora, es a lo que le llamamos la lógica externa del juego. Y entonces, de la unión de la lógica interna del juego, con sus componentes estructurales y funcionales, a la unión de la lógica externa del juego, con sus componentes sociales y culturales, a todo esto es a lo que llamamos la lógica del juego. Y es lo que nos va a hacer que un juego se pueda jugar de diferentes características en un lugar y en otro, en función de las personas que lo realizan, se va a jugar de una forma o se va a jugar de otra. Y es muy importante conocer todas esas características y el saber por qué se ponen una, o cuando cambiemos alguna característica de estos componentes, por qué, qué funcionalidad tiene, etc. Bien, pues eso lo vamos a ver en las próximas sesiones. ¿De acuerdo? Pues nada, solamente comentaros que aquí tenéis las referencias de este documento. Hay algunas más, pero estas son las principales. Y no dudéis en realizar cualquier duda, en formular cualquier duda o pregunta. Mañana al iniciar las sesiones prácticas, el próximo día al iniciar las sesiones prácticas o a través del email. Bien, muchas gracias a todos y hasta la próxima sesión. Gracias. Gracias. Gracias.